En esta segunda parte vamos a considerar los nuevos formatos de discurso que presentaron rupturas respecto a las narrativas tradicionales. Empezaremos por analizar el término vanguardia. Originalmente se denominaba avant-garde o vanguardia a la avanzada de escuadrones militares en el campo enemigo. El término se hizo extensivo posteriormente a grupos o movimientos ideológicos, políticos o artísticos y más tarde para definir el conjunto de escuelas o tendencias artísticas nacidas en la época que nos ocupa. La intención de avance y exploración en los discursos y estructuras formales no tuvo fronteras, dejando paso a la desaparición de los límites para crear obras abiertas, interdisciplinarias, ecologistas y de creación en tiempo real con la tecnología de la mano, integrándose creativamente. Vamos a ver algunas de ellas. Artes performáticas. Las artes performáticas tienen como característica principal la presentación de sus obras en formato de espectáculos, en vivo, y en algunos casos incluyendo la participación activa del público. La performance tomó la atención casi total de los artistas de los años 60, que con instalaciones y puestas interactivas provocaban al espectador para que se involuque y modifiquen como participante de ellas. Estas corrientes de pensamiento y acción germinaron poderosamente en Buenos Aires, especialmente impulsadas en el Instituto de Itera, que se convirtió en el foco de experimentación del arte tanto a nivel nacional como latinoamericano. El concepto de performance fue tomando distintas acepciones con el tiempo y de acuerdo al marco con el cual se lo identificó. También se banalizó por el uso indiscriminado del término que hicieron algunos sectores culturales, y también de los medios masivos de comunicación que comenzaron a usarlo indiscriminadamente para designar muchas experiencias que en realidad no eran performances. Podemos decir que la performance es una práctica y una forma de comprender el mundo. En su carácter de práctica corporal en relación con otros discursos culturales, el performer ofrece también una manera de generar y transmitir conocimiento a través del cuerpo, de la acción y del comportamiento social. Hay múltiples definiciones y usos de este término para señalar una amplia gama de comportamientos sociales. Pero el arte performático es de por sí autónomo, es un acto de intervención efímero y puede interrumpir los circuitos de las industrias culturales capitalistas que se limitan a fabricar productos de consumo. Elude la censura, no necesita director ni actores, ni todo el aparato técnico que requiere el teatro. No necesita espacios designados para existir. Para eligma del performer está la célebre Marina Abramovic, famosa por poner el cuerpo en célebres y en muchos casos arriesgadas performances desde la década del 60 hasta la actualidad. Para entender de qué lava una performance, sugerimos ver el video El artista está aquí, producido por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y que, a la par que muestra la performance con el mismo título que congregó a miles de personas a lo largo de muchas semanas en el MoMA, hace un más que interesante retrato de esta particular artista. La performance es todo sobre el estado de la mente. La cosa más difícil es hacer algo que no es nada, porque es demanda a todos ustedes. Ella está directamente y boldmente desafiando un público. Artista es la música. Artista es la música. Ella necesita el público como el aire a la respiración. Hay solo una pregunta que he escuchado desde 10 años. ¿Por qué es esta arte? Ella aportó todo el cerebro. Ella nos transforma como resultado. Marina, ¿estás nervioso sobre el show en el MoMA? Perfecto. Y cuando estás en el chat, ¿qué estás mirando? ¿Alguien que está en el frente de mí? Es solo la mirada. 7 y media, 6 días, 6 días, 1 semana. Emotions. Wow. It's a matter of time before firing someone in the face. It's going to be hard. This is about limit, even for me. Entre los formatos que adquirieron las artes performáticas, se destaca el happening y el arte efímero. El happening, suceso, acontecimiento, tomó forma inicial en Estados Unidos a mediados de los 60, propagándose posteriormente en el mundo con puestas experimentales donde lo que importaba era el suceso instantáneo de un hecho artístico, semi-controlado por el artista, para que lo que ocurriera en la puesta en vivo fuera lo más espontáneo posible. Los happenings, además, se marcaban en un espíritu colectivo identificados con la filosofía popular de la época, el hipismo. Así, el proceso discursivo de una obra tradicional dio paso al suceso. Lo inesperado desplazó a lo previsible, lo cual permitió también recapturar la capacidad de asombro de los espectadores. Yo en un momento, en el Museo de Arte Moderno de New York, hice una obra que se llamó Kidnappening, que en honor a Picasso, había 30 personas con la cara pintada de Picasso, y después cantábamos las palabras de Picasso, y a la salida había choferes con la cara pintada de Picasso, 30 autos, y raptamos 30 personas. Cada actor, ¿viste?, le tapaba los ojos y dejaba al raptado en lugares inesperados. Por ejemplo, en un escenario de teatro de Broadway, de pronto le sacaban la venda y estaba en el medio del teatro, o en un programa de televisión, o en un cumpleaños de puertorriqueños, o en una estación de subte abandonada. Y la gente se prestaba, pero firmaba un papel. Ahora no lo podría hacer. Ahora no podría raptar gente. Otro paradigma, otra mujer, fue, es, Marta Minujín, una de las introductoras del Happening en Buenos Aires, y en realidad en toda América Latina. Narramos aquí una performance, un Happening, que realizó en Canal 7 en el año 1964, invitada por el conductor de un popularísimo programa que se llamaba La Campana de Cristal, de Canal 7. El conductor era Augusto Bonardo. Este Happening es relatado así. Un camión arroja colchones y telas en el estudio televisivo. Un par de caballos con baldes de pintura los embadurnan. Decenas de gallinas bailotean sobre todo esto. Un grupo de rock intenta tocar mientras es envuelto con cintas adhesivas. El lugar se llena de globos inflados que un grupo de físico-culturistas se encargan de hacer estallar. La acción dura unos pocos minutos, pero los suficientes para que el conductor del programa entre en fudor y eche al artista del lugar. El llamado arte efímero refiere a una realización irrepetible que nace y muere una vez terminada su presentación. Es una composición en tiempo real, en el caso de las instalaciones o de la plástica pueden permanecer un tiempo expuestas, pero su fin se concreta justamente cuando es desarmada, desmantelada. Este acto en general se realiza con la participación del público. El arte performativo organiza sus discursos por medio de sucesos no necesariamente encadenados, sino independientes u organizados aleatoriamente, por lo cual los impactos más salientes para la percepción son estos sucesos organizados en forma discontinua. Esta es una de las tantas diferencias que tiene con el teatro. En música fueron líderes de este arte Cage en Estados Unidos y Stockhausen y Kaggle en Alemania. En Argentina también surgieron por los años 70 representantes destacados como el compositor dadaísta Carbazán, quien definía sus producciones sonoras como arte pobre, y el compositor Roque de Pedro, quien con su grupo construía composiciones casuales en la calle o en transportes públicos de pasajeros. John Cage fue uno de los principales referentes en esta tendencia creativa. Gran parte de sus músicas no van para ningún lado. No hay que tratar de entenderlas, solo hay que prestar atención a la actividad de los sonidos y los silencios que se mueven, sin otras dudas, a un rigor de estructura previamente dada. Para esta estética, todos los sonidos son válidos, sean convencionalmente musicales o no. Incluso Cage, como artista interesado en todas las formas posibles de experimentación, indagó hasta límites insólitos el valor del silencio dentro del discurso sonoro. Artes de confluencias, síncresis e integración de lenguajes Desde la Bauhaus a la actualidad, el arte ha mostrado una tendencia casi absoluta hacia la creación integral, combinando distintos lenguajes en una misma expresión y distanciándose de las formas tradicionales. Es así que encontramos el teatro aéreo, el teatro musical, el teatro de imagen, la danza teatro, el teatro callejero, las instalaciones sonoravisuales, intervenciones urbanas, video-arte, video-música, son imágenes, en fin, resultan denominaciones caprichosas, arbitrarias o circunstanciales, pero siempre referenciales de las múltiples variables con que se expresa hoy el arte. Las artes integradas experimentales buscaban la conjunción de sonido, imagen y movimiento, sostenida por un sincretismo conceptual, es decir, la fusión de lenguajes disímiles. A diferencia de las artes combinadas, donde los diferentes lenguajes se acompañan, sin alterar su especificidad, las artes integradas trascienden estos límites y fusionan e integran sus fronteras para construir de todos los lenguajes un solo lenguaje. Las artes integradas tuvieron también expresiones experimentales en la conjunción de música e imagen con lenguajes minimalistas. originadas allá en el siglo XIX con el concepto de obra de arte total o Gesang-Kunzberg de Wagner, la música, la palabra, el gesto, las luces regían la acción mientras que las imágenes estáticas pasaban a segundo plano. Las propuestas en danza teatro contemporáneo como los Mómics en París o las performances de las Flora de Baus en Barcelona o de la Guarda y Fuerza Bruta en Argentina por solicitar algunas. Otro ejemplo interesante fue la danza teatro de Alvin Nicolás en Estados Unidos y todas ellas dan cuenta de búsquedas más globales que específicas, más abiertas que cerradas, más experimentales que escolásticas. El minimalismo nació en Estados Unidos por los años 60 y tiene como culturas principales a Philip Glass, a Morton Feldman, a Lamont de Young, a Earl Brown y a Brian Eno, entre otras. Aunque todos ellos son compositores musicales, su interés común estaba en relacionarse con las artes visuales. Se unieron en este enfoque con las escuelas pictóricas de Jackson Pollock, Wilhelm de Kooning y Mark Rothko. El ideal común era componer o pintar o filmar de tal manera que se destruyera la continuidad convencional y se liberaran los sonidos y las imágenes de la memoria, el deseo y la mente irracional. Una obra audiovisual, paradigmática, la constituyó en su momento Koyani Katzi, de Philip Glass. Se buscaba construir un discurso sin discurso, sin cronología, sin continuidad, música e imágenes cuyas secuencias se repetirían variándolas lentamente y en lo mínimo para conformar una propuesta audiovisual que no desarrolla, que atiende al estatismo virtual, una suerte de fotografía pero que tiene movimiento, integrada a una música que no desarrolla un discurso definido. Elor Patrony ¡Suscríbete al canal! La integración de dos lenguajes como la imagen y el sonido implican ampliar el núcleo expresivo de cada uno de ellos extendiendo su frontera buscando de manera consciente ingredientes que se encuentran más allá de ella La disolución de las fronteras lingüísticas la mezcla de lenguajes y lo aleatorio pasó a ser parte integrante de la creación artística surgida por entonces El bailarín y coreógrafo norteamericano Merce Cunningham, por ejemplo componía sus coreografías sin saber qué música las acompañaría en su puesta ni cuál sería la secuencia elegida por los intérpretes porque consideraba que el gesto ya no debía ser denotativo de un argumento sino que había que danzar por danzar Movimiento, imagen, sonido eran concebidas como manifestación del inconsciente y más allá de cualquier condicionamiento sociocultural sin tener una secuenciación programada previa Artes ecológicas La percepción sonora del entorno El arte sonoro de la época que tratamos incorporó también en su expresión los sonidos del medio ambiente contemporáneo resignificándolos en nuevos lenguajes y estéticas Así, el artista convirtió los sonidos ruido casuales y aleatorios de la vida cotidiana en sonidos causales integrados a sus discursos musicales Las nuevas estéticas sonoras tendieron un puente con la vida cotidiana del hombre el cual pudo comenzar a ver su realidad desde otro lugar desde una proyección artística de la misma Se podría afirmar entonces que el arte se hizo denunciante al mostrar todo lo que suena hoy extrapolando su sonoridad aplicada a un hacer y poniéndola en un marco artístico y expresivo modificador de los hábitos cotidianos del uso del sonido ruido ¿En qué consistió esta nueva música que puede cambiar nuestros hábitos auditivos? En el rompimiento del discurso musical tradicional solo construido por sonidos bellos surgidos de instrumentos musicales creados especialmente para que suenen como tales El sonido del entorno entonces se incorporó a la estética sonora contemporánea y un nuevo campo acústico también se descubrió para la escucha moderna Sobrevino darse cuenta de una nueva dimensión del sonido de la vida diaria el cual podía ser materia interesante para una obra artística El sonido de la vida de la vida de la vida El sonido de la vida de la vida de la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La sensibilidad del auditor entró en expansión y fue más allá a escuchar la naturaleza que suena. Los creadores de esta concepción denominaron a sus expresiones artes ecológicas, que pretendían no sólo presentar hechos estéticos, sino también denunciar situaciones problemáticas tanto para la salud sonora como para la visual. Por medio del arte comenzó a concientizarse la necesidad de un nuevo escuchar y un nuevo mirar. Artes audiovisuales El término audiovisión fue creado por el músico, cineasta e investigador francés Michel Chion. El término audiovisión acuña el concepto de que en la comunicación audiovisual una percepción influye en la otra y la transforma por lo que no se ve lo mismo cuando se oye, ni se oye lo mismo cuando se ve. En la cultura tradicional, el cine es considerado un arte de imagen. Por lo que el sonido queda en un segundo plano acompañando la imagen y el texto. Chion desarrolla la idea de la ilusión audiovisual, por la cual considera que en el encuentro de los dos lenguajes de la imagen y el sonido se produce una suerte de valor añadido que no es la suma de las partes por separado, es decir, de la imagen y del sonido, sino la fusión que permite que los dos lenguajes se desintegren en sus esencias y se conviertan en uno nuevo e indivisible. Dice el autor A través de esta doble ida y vuelta, la pantalla sigue siendo el principal soporte de esa percepción. El sonido transformado por la imagen sobre la que influye, reproyecta finalmente sobre el espectador el producto de sus influencias mutuas. A partir de estos análisis, Chion toma de su maestro Pierre Schaeffer la idea de la escucha reducida, que atiende al sonido como objeto de observación en lugar de buscar cualquier otra cosa a través de él. Estas reflexiones acerca de la paridad perceptual entre el sonido y la imagen resultaron un punto de partida para el surgimiento del videoarte y el video experimental. La síncresis de sonido e imagen se reflejó desde entonces hasta hoy en producciones exentas de imagen figurativa, de discurso argumentativo y de música programática. En ellas, el relato se desarrolla sincronizando la gestualidad sonora con la visual, evitando contar o argumentar un tema en forma explícita al contrario de formas expresivas, implícitas y conceptuales. ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.